Bendice alma mía al Señor Y bendiga mi ser, su santo nombre Bendice alma mía al Señor Y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona Tus iniquidades Él que sana todas tus dolencias Él que rescata del hoyo tu vida Quien te corona de misericordia Bendice alma mía al Señor Y bendiga mi ser, su santo nombre Bendice alma mía al Señor Y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona tus iniquidades Él que sana todas tus dolencias Él que rescata del hoyo tu vida Y quien te corona de misericordia Bendice alma mía al Señor Bendice alma mía al Señor Bendice alma mía al Señor Tomando este tiempo tan difícil que al mundo entero le toca vivir con responsabilidad. En casa, guardados, cuidados, cuidando a los nuestros. Pero Señor, no nos olvidamos de tus favores, de tus misericordias, de cada uno de tus beneficios. Señor, yo te pido que bendigas cada hogar, cada familia. Cada alma y cada corazón que hoy se une en este devocional, en este tiempo juntos con tu presencia. Señor, perdoná y quitá toda inquinidad. Señor, saná a aquel que está enfermo, liberá de toda opresión. Rompe cadenas, quebrá ataduras. Los yugos sean desechos, pero también tu amor corone con toda clase de favores y misericordias. Señor, vos sabés la necesidad que está atravesando cada uno, cada una de mis hermanas, mis hermanos, los amigos que nos están viendo y escuchando quizás por primera vez. Dios, te pido que intervengas con poder y con gloria en cada una de esas necesidades. Qué bueno que es Dios, qué maravilloso es ser bendecidos y coronados. No con virus, no con dolencias, no con maldiciones, sino con favores y misericordias. Qué bueno es recibir favores y misericordias de nuestros amigos, de nuestra gente, de los que nos aman. Pero cuanto más es recibirlas de Dios, un Dios que es bueno, un Dios que quiere nuestro bien. Pero pensaba, al recordar este coro, esta canción vieja, pero poderosa, en cómo bendecir nosotros a Dios, ¿no? Porque sus bendiciones nos alcanzan, nos empapan y es fácil reconocerlas y disfrutarlas. ¿Y cómo hago yo? ¿Cómo hacemos nosotros para bendecirlo a Él? Bueno, lo estamos haciendo con nuestras canciones, con nuestra alabanza, con nuestra oración también, cuando le agradecemos todo lo que Él hace, cómo interviene en nuestras vidas. Cuando también le adoramos por lo que Él es, cuando entendemos que es nuestro Padre y que es un Padre bueno. Pero, ¿hay otras maneras de bendecirlo? Yo no sé vos, pero estos días de cuarentena que a veces se tornan difíciles y nos cuesta estar tanto tiempo guardado, tanto tiempo ahí en casa, esa quietud inmensa. Es buenísimo disfrutar con los que amamos, con nuestras mujeres, con tu compañero tal vez, con hijos. Pero todo el tiempo a veces se hace difícil, ¿no? Y es bueno disfrutarnos también y decirnos esto, ¿no? ¿Cuánto nos amamos? Yo en estos días le estuve diciendo y le estoy diciendo mucho a Marce, mi mujer, cuánto la amo, cuánto la quiero. Y la disfruto y espero que ella también a mí. Encima no está con nosotros nuestra hija en casa, entonces estamos ahí solos disfrutándonos. Y a veces noto que por más que le digo que la amo mucho, de repente hago alguna cosa o dejo de hacer alguna otra que no, con esas acciones no recibe tanto ese amor. Por ejemplo, a veces me olvido de bajar la tapa del inodoro. Y yo sé que hay muchas que dicen, qué bendición que tiene Marce, porque yo me quejo porque Alexis no la levanta y no hace pipí sentado. ¿Cómo? ¿Cómo voy a estar diciendo esto, no? No, él lo hace muy correcto. Bueno, yo la subo y a veces me olvido de bajarla y Marce la necesita ahí, bajadita de nuevo. Y a veces, yo qué sé, quizás vengo y estoy ahí cansado o metido con algo, porque también trabajamos desde casa y en mi caso me movilizo para venir a la radio a comunicar, a acompañar o, por ejemplo, grabar este video. También hoy he tenido un día y una jornada intensa en las calles con el equipo de Sopa de Letras, repartiendo comida con la gente que necesita. Y quizás llegas cansado y dejo la ropa donde no corresponde, ¿no? Por un ratito y después me olvido. Y esa acción no le demuestra el amor. Y sabe que la amo, pero hay cosas, ¿no? Digo, a veces, más allá de las palabras y de tiempos lindos compartidos, esas acciones, hay acciones que demuestran el amor, hay acciones que bendicen a otros. Y hoy, en este tiempo de compartir en la calle, pude comprobar esto, que es muy bueno decirle a Dios cuánto le amo, pero que también hay acciones que demuestran ese amor. El amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es maravilloso. Y me vino esto porque si hay algo que ataca y que intenta atacar el coronavirus, es esa demostración de afecto, esos abrazos que nos faltan, esos besos que tal vez no damos y no recibimos, y hacen la vida un poquito más amarga, más dura, más difícil. Estábamos ahí con el equipo de Sopa de Letras en la calle y además de asistir, de acompañar, de contener, de aconsejar, de ministrar, a veces con pocas palabras y en otros casos y otras situaciones, con otras personas compartiendo un tiempo más profundo, nada, saludábamos y parecían bailecitos, ¿no? Y algunos les enseñamos, no, 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 ahora es así, con el codo y con esto y que el alcohol en gel y toda la profilaxis necesaria, enseñando, parecía que estábamos bailando en la calle, qué ganas que teníamos con algunos de pegarnos un abrazo y no podíamos. Pero el amor estuvo ahí, la respuesta estuvo ahí en acción. Y me quedó esto, ¿cómo puedo bendecir a Dios no solamente con palabras? ¿Y cómo quiere Dios que lo amemos? Y me vino la palabra, la pude compartir en redes sociales de Isaías, muy conocida, muy ministrada también por nosotros, Isaías 58. Si hay algo que nos lleva este tiempo y estos días, es bueno, sí o sí a renovarnos. Dios nos habló del renuevo y acá no te queda otra, ¿eh? Tenés tiempo para buscar a Dios y estamos ayudando con materiales, con devocionales como estos, con estudios. Y te lleva un renuevo, a una búsqueda. Y decía, esto es como si fuera un tiempo de ayuno, de búsqueda, de encerrarnos un poquito a ponernos a cuenta con Dios, a buscarnos, a renovarnos, a buscar a Dios y a renovarnos en Él, a renovar también nuestras relaciones, las más cercanas, a soportarnos a veces, ¿no? Tanto tiempo y a aprender a llevarlo en estos días. Y decía, es como un ayuno, es parecido a un ayuno. Y ahí dice Isaías 58, que el ayuno que Dios ha escogido, el que quiere que desarrollemos, más que una demostración y una forma muy religiosa y correcta de vivir con Él, tiene que ver con romper cadenas de injusticia. Tiene que ver con desatar las correas del yugo y poner libertad a los oprimidos y con romper toda clase de atadura. Digo, tomate este tiempo para hacerlo en oración, para hacerlo con autoridad, para reprender, para ir contra esas fuerzas de maldad que están dañando a tanta gente. Si hay algo que podemos ver en estos días de desesperación para muchos es quizás egoístas, egoísmos que provocan desabastecimiento, impíos que elevan los precios de productos de necesidad básica, gente que no se está conduciendo de la mejor manera. Y cuidado, porque en medio de la desesperación es fácil decir y acusar, pero en medio de la desesperación quizás podés caer en esas trampas. Entonces, entender que estas son situaciones donde uno se tiene que parar firme espiritualmente, que tiene que batallarlas, que tiene que batallarlas en oración, en guerra, pero también con acciones y con ejemplos. Dice el Señor a través de Isaías, ¿no es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Y yo creo que estas son acciones que bendicen con nuestra alma, con el corazón entero, acciones de fe y concretas que bendicen al Señor. Que cada vez que miramos esto, que cada vez que nos olvidamos por un poquito de nuestra necesidad y de nuestra situación para ver cómo puedo ayudar al otro, cómo puedo hacerle bien, qué acción puedo hacer para que el otro se sienta amado, se sienta contenido, sienta ese agrado. Yo creo que estamos agradando de esa manera a Dios. Me decía alguien que se quedó en esta cuarentena, en su casa, dice, no tengo, estoy solo, no tengo televisión, no tengo internet y me está agarrando la desesperación. Le pregunté, ¿no llega alguna wifi de algún vecino? Sí, les pregunté, ni siquiera me abres la puerta del pánico que tienen. Y eso que les ofrecí, pagar a medias o pagarles yo este mes de conexión, me prometieron que venían y no llegaron a tiempo y no tengo los servicios. Se me está haciendo difícil. Qué bárbaro, ¿no? Pequeñas acciones que pueden ayudar. Digo, a veces tenés muy cerca, no tenés que tener un permiso para poder circular como para bendecir a otros. Muchos de nosotros podemos salir de nuestra casa a comprar y a algunos se les dificulta más. Y tal vez podés hacerle la compra a alguien que vive en tu mismo edificio o en tu misma cuadra o ayudar. Estar atento, pegar ese llamado, enviar ese mensaje por WhatsApp, por redes sociales, aquel que lo necesita. Podés, aún en medio de estas prevenciones, de esta cuarentena, de este cuidado, de este quedarte en casa, ayudar a muchas y ayudar a muchos. El hecho de tomar este compromiso social con responsabilidad ya también te está mostrando una acción de cuidado, de respeto, de amor, de cuidado por tu prójimo que tal vez está en una situación más vulnerable que la tuya. ¿Entendés por dónde voy? ¿Entendés de qué se trata? Y mira lo que dice el Señor cuando te ocupás de esto, cuando das refugio, cuando vestís, cuando no dejas de lado a tus semejantes. Insisto, si hay algo que quiere hacer esta pandemia, esta enfermedad, es que te llenes de egoísmo y que no pienses en tu semejante, no permitas que eso suceda con vos. Y mira lo que dice, hablando de coronarte de favores y misericordias de Dios coronándote. Dice este final del pasaje de Isaías 58, que si así procedemos, su luz, la luz de Dios, despuntará como la aurora sobre nuestras vidas. Y al instante llegará tu sanidad y tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás al Señor y responderá. Vas a pedirle a Él ayuda y Él dirá, acá estoy. Que la gloria de Dios te acompañe, que Él te ilumine, que cada vez que clames y que pidas en estos tiempos que sin duda se van a presentar necesidades, veas que Dios es tu socorro y ahí está. Pero son esas acciones maravillosas de fe, de amor, de compromiso, de mirar al prójimo, el que desatan esa gloria, esa corona de favores y misericordias que vienen sobre tu vida y sobre la mía. Quiero tener en mi mente lo que vos pensás, quiero seguir las pisadas de tu caminar quiero mirar a la gente como vos la miras y renovarte y renovarte en mi mente cada despertar todo lo nuevo que venga del cielo seré toda la paz toda la paz que vos tengas al mundo daré en mi jardín esperándote yo estaré hasta que vuelvas amando en la tierra andaré dame tu amor tu corazón para cantar una nueva canción un nuevo amanecer que haga mi alma arder renuévame 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 quiero tener en mi mente lo que vos pensás renuévame yo quiero seguir las pisadas de tu caminar quiero mirar a la gente como vos la miras y renovarte en mi mente cada despertar y todo lo nuevo que venga del cielo seré toda la paz que vos tengas al mundo daré en mi jardín esperándote yo estaré hasta que vuelvas amando en la tierra andaré dame tu amor tu corazón para cantar una nueva canción un nuevo amanecer que haga mi alma arder renuévame 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 en mi jardín a ver en mi jardín y en mi jardín que no se vende en mi jardín Oh, 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 de nuevo a mi Señor Oh, 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 oh de nuevo a mi Señor Señor, renuévanos, llénanos de tu presencia, llénanos de tu paz y que podamos caminar conforme a tu voluntad, conforme a tus pisadas cada paso que damos, cada decisión que tomamos en la vida sea guiada por tu espíritu, sea con este corazón igual al tuyo con tu mente Jesús, podamos pensar y podamos actuar renovanos completamente, nuestro cuerpo tal vez ya cansado, dolido quizás lleno de algunas manias, algún vicio Señor, renova todo nuestro ser, también nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu sea renovado por vos queremos nacer de nuevo, nacer de tu espíritu y no solamente de palabras sino también con nuestras acciones amarte y bendecirte y amar a quienes vos más amás que es a la gente, que es a nuestro prójimo, que es a nuestro hermano que es a nosotros las personas en el nombre de Jesús, te ruego y te pido que tu espíritu santo en este momento en que están participando nuestros hermanos, amigos, compañeros curiosos y curiosas también sean tocados por tu espíritu visitados por tu amor y renovados en todo su ser renuevanos, renuevanos en el nombre de Jesús a todas, a todos, a todes porque vos no dejas a nadie de lado en el nombre de Jesús amén que bueno estar juntos que bueno es ser renovados que bueno es que su espíritu nos llene que bueno es ser parte de esta hermosa y maravillosa familia de la fe comprometete en el trabajo visitá, ahí tenés nuestras redes sociales la página web desde tu casa podés hacer mucho quizás también en esas salidas que podés hacer los que tienen permitido por su trabajo por su profesión pueden seguir bendiciendo mucho más desde las calles con esas salidas que por ahora también podemos hacer y creo que van a seguir así para movernos por la cercanía para comprar bendecir evangelizar a la distancia con todos los cuidados que tenés que que tener con toda la profilaxis decir que Dios ama que Dios bendiga ah yo soy bien pentecostal a mí me gusta poner mis manos sobre dejalo para adentro un ratito pero el poder de la palabra es tremenda es tremendo así que soltá la palabra que con la palabra van a sanar el decir que Dios te bendiga produce algo extraordinario en muchas vidas el contarle a quien no lo sabe que Jesús les ama que Él les ha perdonado que Él está para sanar para responder que Él quiere hacernos nuestro nuestro bien que sale a nuestro encuentro con toda clase de bienes produce algo tremendo dale soltalo no te quedes callado vamos a en este tiempo soltar el amor más que nunca y además demostrarlo no solamente con palabras sino también con estas acciones olvídate lo de la tapa era solo una anécdota para hacerte ver que hay hechos que a otros le hacen muy bien sumate al equipo de acción comunitaria de Sopa de Letras ahí están las redes sociales las vías de contacto la página web dale a conocer a otros esta fuente de bendición de palabra de esperanza de amor que ayuda a ir contra esa pandemia más fuerte la de el abandono la del egoísmo la de la avaricia la del temor y la del pánico hay mucha información además útil de cuidados necesarios para seguir adelante y para vencer este mal pero también esa fe esa esperanza y ese amor que son más que necesarios en este tiempo hace correr la página web las redes sociales ayudanos también porque en este tiempo la economía sin duda de muchos se debe se ve debilitada y ahí estamos asistiendo ayudanos también a asistir ahí ves también la forma de colaborar para que el centro cristiano de nueva vida y los ministerios como acción comunitaria puedan seguir adelante desarrollándose sembrada en tierra buena que la cosecha viene de parte de Dios Dios te bendiga paz Dios te bendiga Dios te bendiga Gracias por ver el video.